La Maraca Estoy haciendo algo con la Maraca Que ya estoy investigando, estoy aprendiendo de todo lo que es la parte de los elementos electrónicos Me gusta muchísimo porque expande lo que es la dinámica del instrumento En su contexto tradicional, orgánico, tiene un rango de dinámica bastante rico O sea, se le puede aprovechar, pero cuando forces el sonido de la Maraca Pues le es infinito las distintas texturas que puedes conseguir Notas, de hecho hacer melodías o hacer acordes Ya con la Maraca con el mismo movimiento natural de ella Maraca electrónica y orgánica con guitarra electroacústica e imagen Gracias por ver el video ... ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba viendo las imágenes y la música para que se vaya imaginando un montón de cosas y de viajes. Y bueno, es vivir una experiencia, realmente conectar con la experiencia, con esos dos elementos que son mis instrumentos, la guitarra, la maraca, y a sumarlos, pero en este caso los elementos muy crónicos, un tema de atmósfera que para mí crea una historia chévere musical. ¡Gracias! ¡Gracias!